Después de que se diera a conocer la presunta venta de huesos humanos en el Panteón de Tehuacán, es el administrador del Panteón de Izúcar de Matamoros quien señala que se han encontrado objetos utilizados en la santería. Sin embargo, no hay tumbas profanadas. Sí, mira, cuando rascamos nos damos cuenta de que en muchas tumbas hemos sacado frascos con brujería, que lo cual las personas, pues, los brujos vienen a depositar en las tumbas. ¿Es muy raro que haya tirado? Sí, eso requiere de una serie de permisos que entraría ya a su salubridad. Indicó que es difícil identificar a las personas que ingresan con intenciones de realizar prácticas de brujería, ya que llegan como cualquier ciudadano. Mira, entran como cualquier otra persona y pues como no sabemos si son en su tumba, y vemos que están ahí a lo mejor descomponiendo y es el momento que ocupan ellos para medio rascar y depositarlos ahí. Pues mira, lo más reciente que yo recuerdo es una foto de una pareja que estaba con alfileres y con unos listones negro y rojo. Mira, son en frascos, y en la parte de allá de lo que es la acequia, aquí en la calle Herculano, mucha gente va y avienta gallinas, lo que son gallinas negras. El administrador destacó que en caso de que un cadáver no sea reconocido, este es inhumado en una fosa común después de recibir una orden por parte de la Fiscalía. Esos cuerpos la Fiscalía da la orden para inhumarlos, tenemos un lugar que son donde están las fosas comunes, ahí los compañeros rascan y se inuma el cuerpo. El encargado del panteón señaló que los trabajadores del panteón han tenido varias vivencias que tienen una difícil explicación. Este, sí. Bueno, yo lo que más que vi, y eso fue real, es de un señor de aquí de San Berna, que él mismo vino a pedir su lugar y ya estaba muerto, sí. ¿Cómo fue? Este, pues ya era prácticamente las tres y ya estábamos por irnos. Yo me encontraba allá en el Sagón Azul, cuando llegó el señor en su bicicleta, que me comentó que había fallecido un familiar y que me iba a enseñar para que se sepultara, fue un día miércoles. Entonces lo acompañé, le tomé su ubicación para que los muchachos al siguiente día se rascaran. Llegó el jueves y ya nos fuimos de aquí ya tarde porque teníamos un cuerpo que sepultar y ya nos fuimos como a las siete y nadie llegó. Entonces el día viernes, platicando con los compañeros, digo, pues a lo mejor nos engañaron, hay que taparle porque nadie ha venido. Y en eso estábamos cuando llegó su hija del señor. Y primero molesta porque preguntaba por qué se había rascado. Y ya yo le comenté y ella me dijo que si podía yo describirle la persona. Ya yo le describí al señor, me enseñó una foto en su teléfono y era el señor que había venido. ¿Y en ese momento cuál fue la reacción de la chica? Pues la señora se puso a llorar. Casi se desmayaba, su hijo la detuvo.